...con 21 minutos de la mañana. Así es, Marce, ya estamos listos. Y atención, papitos, porque el Ministerio de Salud Pública del Ecuador ha aplicado, escuche bien, 2.953.000 dosis en la campaña nacional de vacunación contra la poliomelitis, sarampión y rubiola. La meta es justamente vacunar a 3.7 millones de niños entre 1 a 12 años hasta el próximo 9 de julio. Imagínese. Así es, y mucha atención porque las brigadas se encuentran en hospitales, en el terminal terrestre, en el malecón e incluso también en centros comerciales. Por eso Danilo se trasladó hasta un centro de salud para contarnos más sobre esta campaña. Danilo, ¿cómo estás? ¿En cuál centro de salud te encuentras? Cuéntame. Chicos, estoy en el centro de salud de La Tarazana porque hay una campaña de vacunación. Pero antes tengo que preguntarle a mi camarógrafo si ya se vacunó. ¿Está vacunado, Luchito? No. Entonces, ven, 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 ven para la vacuna. Ven, oye, no tengas miedo, oye, no seas flojo. Bueno, en realidad la vacuna no es para nosotros, es para los más chicos en la casa. Así que estoy con el vocero del doctor Wilson del Salto. ¿Cómo estás? Cuéntame este tema de la campaña de vacunación que está ahora actualmente para este 2023. Efectivamente, estamos con una campaña de vacunación para los niños de 1 a 12 años para combatir las enfermedades como son la sarampión, rubiola y polomelitis. Ok, ¿y esta campaña en qué horario está? ¿A qué días? Actualmente estamos en la fase 2 de vacunación. Estamos trabajando todos los días de la semana yendo a las casas a través de brigadas de vacunación en acción con los jefes comunitarios. Es decir, se llega a un acuerdo para coordinar lo que son las vacunaciones en las casas de todos los papitos y mamitas que tienen a sus niños. Ok, ¿y los horarios que están atendiendo? De lunes a viernes en todos los centros de salud están habilitadas para que puedan acceder con sus niños a vacunarse y también trabajamos de sábado a domingo. También tenemos puntos masivos como son en Malecón 2000, Centro Comercial City Mall, en donde pueden acercarse a dar un paseo y a la vez aprovechar a vacunar a los más pequeñitos. Ahora, me ha sorprendido este tema que se ha retomado la campaña de Máximo. Yo me acuerdo que era adolescente, era chico y salía Máximo, y aquí estoy, y aquí está Máximo. Ahora, Marcelo tiene que haber conocido no a Máximo, sino al abuelito de Máximo. Cuéntame, ¿cómo así se retomó esta cosa? Así es, Máximo nos acompaña nuevamente en esta época para que los niños tengan un poco más de amistad hacia las vacunas, que son buenas, seguras, de calidad y totalmente gratuitas. Eso es lo más importante, que la campaña es totalmente gratuita para los papitos, las mamitas, sepan, que pueden llevar a sus hijos e hijas, obviamente, del 1 a... De 1 a 12 años, netamente, esto está dentro de un proyecto llamado Infancia con Futuro, en el cual incluye una vacunación óptima para que los niños puedan desarrollarse en plenitud. Una cosa, ¿estas enfermedades, una vez que está la vacuna, ¿te puede dar o no? No, efectivamente. Nosotros tenemos una brigada, un esquema normal de vacunación y estas vacunas van a reforzar aún más la protección ante estas enfermedades que existen en países cercanos. Y con la migración aumentando, hay que estar prevenidos. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Y ustedes ya lo saben, en sus casas, padres y madres lleven a sus niños a vacunar. Y tú, Marcelo, y tú, Jackie, bueno, pues a vacunar al niño interior que todos tenemos. Yo, como ya soy grano y ya no me tocó vacunas, pero yo voy a buscar alguna vacuna para ponerle a camarógrafo porque es medio flojo. Así que vamos, vamos, vamos. Vamos a estudios. Gracias, gracias.